Hoy día en Cocina Un Toque vamos a hacerte una ají de gallina. No se pierdan el programa del día de hoy que va a estar buenazo. Yo he adelantado un par de cosas en esta receta. En esta olla a presión metí un pollo entero con media cebolla, un poquito de apio, un pedacito de tomate, una hojita de laurel y cociné el pollo entero por más o menos unos 45 minutos y después lo he silachado. Y lo que vamos a hacer en esta receta, como tantas otras recetas bien peruanas, vamos a poner un poco de aceite en una olla y vamos a poner más o menos aquí media cebolla roja y vamos a dejar que sude. Acá tengo dos panes franceses desmenuzados, los hemos ido así pellizcando y acá le voy a poner un buen pocotón de leche. Una cosa muy importante en el ají de pollo o el ají de gallina y es una de las cosas centrales, es hacer un buen fondo, un buen caldo, porque eso es lo que le va a dar el sabor al ají de pollo finalmente. Una vez que la cebolla está bien sudada, traslucida, bien chancadita y demás, vamos a ponerle una buena cantidad de ají, porque ¿qué es un ají de gallina sin ají? No lo sé. Vamos a ponerle dos buenos cucharones de ají. Yo este ají lo he licuado netamente con agua, porque acá en el programa nos gusta el picante, pero si no, lo que pueden hacer es cortar el ají, le sacan las pepas, lo ponen en agua fría, prenden el fuego, dejan que rompa hervor y lo sacan. De esa manera se va a ir un poco el picante, licúan eso y utilizan ese ají para hacer esta preparación de aquí. Si es que por ahí les gusta el picante como a nosotros, es simplemente el ají crudo licuado y después lo echamos aquí a nuestro aderezo. Otra cosa que he visto en algunos lugares para bajar el picante, es algo que yo no hago, pero que vale, es ponerle menos ají y después pintarlo con un poco de palidio. Lo he visto, pueden probarlo en casa, no queda mal, pero no tiene esa personalidad fuerte del ají amarillo. Entonces una vez que el aderezo ya está bien hecho, bien hecho, bien amelcochado, vamos a poner un buen pocotón de este calderón, vamos a subir un poco el fuego y por acá vamos a poner todo este podio. Listo, entonces voy a poner las papitas que se vayan dorando. No quiero que el fuego esté muy fuerte. En casa lo pueden hacer en una sartén más grande si van a hacer más papitas. Entonces, una vez que rompe hervor, está todo el caldo con la pechuga, vamos a poner un par de cucharadas de este pancito que hemos remojado con leche. Y vamos a dejar que esto se vaya cocinando ahí, se va a ir deshaciendo el pan. Mucha gente le saca la corteza al pan, la corteza oscura. Si quieren, adelante. A mí no me molesta. Se va a terminar deshaciendo casi por completo después. También hay otras personas que licúan el pan antes y lo tienen licuado. También se puede. Entonces, este ají de gallina ya casi está listo. Me queda una última cosa. Le voy a poner un poquito de queso parmesano. Yo sé que por ahí mucha gente no le gusta ponerle queso parmesano a la ají de gallina. Yo lo entiendo. Algo que queda bastante bien, si es que no le quieren poner parmesano, es el queso serrano seco. No sé si alguna vez han visto, cuando el queso pare, se empieza a secar, se pone más saladito, un sabor un poco más intenso y le cae súper bien a la preparación. Esto, básicamente, ya está. Lo único que voy a hacer para terminar es agarrar unas pecanas. Lo voy a cortar así, de una manera un poco tosca. Vamos a ponerlas aquí dentro. Después ya voy a apagar el fuego. Esto ya está. Importante. La papita, el huevo, las aceitunas. Estamos al otro lado. Por acá tengo un poco de arroz que había hecho previamente, fuera de cámara, porque también es algo que ya hemos hecho muchísimas veces. Un arroz bien grañadito. Yo creo que lo he mencionado un par de veces en este programa. A mí no me gusta eso de poner el arroz en una pirámide o en una tacita. A mí no me gusta. En casa son libres de hacer lo que prefieran. Vamos a poner un buen pocotón de este ajícito de gallina por acá. Para terminar, unas papitas doradas, un par de aceitunitas por ahí. Siempre caen bien. Y finalmente, su huevito. Su ácate. Ahí le ponemos su buen huevereque. Y tenemos nuestro platito terminado. Un poquitito de parmesano. Y un par de pecanas cortaditas encima. Y estamos al otro lado. Bueno, mis platos favoritos que se han dado cuenta que además es muy, pero muy sencillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!